Audiovedavez.com presenta Sri Chaitanya Charita Ambrita Adilila Capítulo 17, Texto 276 Swam madurya rada prema Rasa aswa dite Radha baba angi Kariyashe balamate Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Traducción Para saborear las dulces melosidades del amor de Srimati Radharani En su relación con Krishna Y para comprender el receptáculo de placer en Krishna El mismo Krishna en forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu Adoptó los sentimientos de Radharani Significado A este respecto Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Escribe en su Anuvasia Sri Gaura Sundara es Krishna mismo Con la actitud de Srimati Radharani Sri Chaitanya Mahaprabhu Nunca abandonó la actitud de las Gopis Permaneció eternamente bajo el predominio de Krishna Y nunca tomó el papel de predominante Imitando el amor conyugal con una mujer corriente Como hacen generalmente los Sahayiyas Nunca actuó como un disoluto Materialistas lujuriosos como los miembros de las Sahayiyas Sampradaya Tienen un gran deseo de mujeres Incluso desean a las de los demás Pero cuando tratan de atribuir la responsabilidad de sus actividades lujuriosas A Sri Chaitanya Mahaprabhu Ofenden a Swarubdhamodha Y a Sri Labrindavan Dastakur En el capítulo décimo quinto del Adikanda Del Sri Chaitanya Bhagavata Se dicen Sri Chaitanya Mahaprabhu Ni siquiera bromeó jamás con las esposas de los demás En cuanto veía venir una mujer Inmediatamente le dejaba amplio espacio Para que pasara sin hablar Era sumamente estricto en cuanto al trato con mujeres Los Sahayiyas sin embargo Se presentan como seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu Aunque se entregan a relaciones lujuriosas con mujeres En su juventud Sri Chaitanya era muy bromista con todos Pero nunca bromeó con ninguna mujer Ni en esa encarnación habló jamás de mujeres El grupo Gauranga Nagari No tiene la aprobación de Sri Chaitanya Mahaprabhu Ni de Brindavan Dastakur Aunque se pueden ofrecer toda clase de oraciones Al Sr. Chaitanya Mahaprabhu Hay que evitar estrictamente adorarle Como el Gauranga Nagara La conducta personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu Y los versos que escribió Sri Brindavan Dastakur Han rechazado totalmente Los deseos lujuriosos de los Gauranga Nagaris Los deseos lujuriosos de los Gauranga Nagaris